Porque estamos en estado de emergencia, hemos levantado momentáneamente las movilizaciones y las vamos a tener que reactivar y radicalizar, e incluso se ha dicho en la última asamblea que no se descarta que el 25 de mayo se declare un día de movilización a nivel departamental para exigir de una vez la promulgación de la ley 248, que ni siquiera implica mayor presupuesto al Estado y es simplemente un pedido de que se respete una condonación que ya se ha hecho para que vaya ese dinero a favor del departamento y para resolver este tema del agua. Debe traer primeramente la promulgación de la ley 248 y segundo una propuesta clara de qué proyectos va a dejar a Chuquisaca para el Bicentenario. Hay muchos temas pendientes en educación, en salud, que son los temas urgentes y además inversión para industrializar nuestro departamento y generar fuentes de trabajo. Si no hay respuesta en estos temas yo creo que su llegada va a ser simplemente una pantomima y va a venir como todos los gobiernos que han venido a Chuquisaca a sacarse una foto y luego ir.